Hola, estamos en Nepal, en el valle de Kathmandu y esta es la segunda estupa que estamos viendo hoy esta es la estupa más grande de este estilo he estado muy tranquilo por acá muy relajado no hay mucha aglomeración de gente y hay más tiendas o casas a los alrededores que son muy pintorescos nosotros estamos dando la vuelta en el sentido de las agujas del reloj que es lo que hay que hacer es lo correcto, dar la vuelta en el sentido de las agujas del reloj en las banderas que están colgando hay oraciones que cuelga a las personas que son budistas muy bien adiós muy bien